El Paradise Island Beach Club, situado en primera línea de playa en la Isla Paraíso, a 3 kilómetros de un campo de golf, ofrece dos piscinas exteriores, jardines y cafetería con conexión wifi gratuita. Los apartamentos disponen de aire acondicionado, zona de estar y de comedor, cocina equipada, dos baños completos, televisión de pantalla plana con canales por cable, reproductor de DVD y balcón con vistas al mar o a los jardines. El desayuno se sirve en la cafetería Brezeway y el almuerzo se ofrece en el Bar Riff todos los días. Solo se preparan cenas los miércoles y los sábados. Además, los sábados por la noche hay una cena buffet que puede tomarse junto a la piscina o en los alojamientos. El establecimiento alberga también un supermercado. El Paradise Island dispone de solarium, bar junto a la piscina y zona de ocio. Se encuentra a 7 minutos en coche del Parque Temático y Acuático Atlantis Acuaventure, donde los huéspedes pueden disfrutar de tarifas especiales. El campo de golf de la Isla Paraíso se encuentra a 3 minutos en coche, mientras que el aeropuerto de la Isla Paraíso se sitúa a 1,5 kilómetros del establecimiento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias por ver el video!